La lucha de poderes está presente en México y son múltiples los puntos de vista en relación con la labor de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, al frente de la presidencia. Esta vez quien dio su punto de vista fue el expresidente Vicente Fox. AMLO llevó a cabo su participación en una rueda de prensa con el fin de brindar los detalles sobre lo que ocurrió el tercer día de la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, ofreciendo disculpas a los ciudadanos por el desabasto de combustible. Incluso, el presidente AMLO puso énfasis en que continuará con su respectivo plan de lucha contra el robo de hidrocarburos, deseando acabar con la corrupción en ese sector y traduciendo el tema en paz y estabilidad para México. Lo llamativo del asunto es que AMLO rompió el silencio después de que el expresidente Vicente Fox señalara que va muy a prisa y explicara que no estaba de acuerdo con la forma en la que se lleva a México para acabar con algunos delitos. AMLO señaló que existen contrincantes que lo avergüenzan, ya que formaron parte de la crisis en México y ahora critican con qué autoridad moral, esto como si se tratara de una indirecta al expresidente Vicente Fox. El presidente AMLO subrayó que algunos mandatarios fueron responsables de la crisis en México y lanzan acusaciones a diestra y siniestra, engañando que realizarían importantes cambios en el país pero se volvieron cómplices y dieron paso al aumento en la corrupción. AMLO puntualizó que con lo anterior no se refería a una personalidad en específico, sino a aquellos funcionarios que impulsaron el conservadurismo y continuaron con el esquema hasta el fin de sus esenios. ¿Estás de acuerdo con las acciones tomadas por AMLO durante su mandato? Fotografía, Instagram con información de diario La Verdad, CNN y Regeneración anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!